La música del mariachi hizo más conmovedor el momento. La familia de Axel Acosta acudió a uno de los altares para las víctimas de la tragedia. Fueron a rendir tributo a su hijo de 21 años. Todos pueden perder un padre, una madre, se queda huérfano. Pero cuando pierdo un hijo, para eso ya no hay nombres. Porque es un dolor más grande que existe. Franco Patiño también perdió la vida en el Festival Astroworld. Su padre habló con él antes de que se fuera al concierto y así quiere que le recuerden. Quiero que recuerden a mi Franco como una persona alegre, positiva, que siempre estaba dispuesto a ayudar a la gente, muy orgulloso de ser latino. Franco fue al festival con su amigo de la infancia, Jacob, que también falleció. Hoy el condado Harris reveló los nombres de los ocho fallecidos, cuatro de ascendencia latina, dos menores de edad. La familia de Axel Acosta, uno de los fallecidos, se suma a la lista de demandas contra los organizadores del evento y contra el rapero Travis Scott. Como dice el abogado, esperemos que su vida cambie las cosas de cómo se hacen esos eventos. Al anunciar la demanda, el abogado citó conciertos en los que Scott llama a sus seguidores al desorden. Varios asistentes nos han dicho que estos eventos son así, con muchos jóvenes que actúan descontrolados. Ryan vino de Chicago. Estaba aquí, entre la multitud. Dice que cerca del escenario, los empujones, los golpes, los pisotones y hasta la falta de aire son muy comunes. Si quieres meter allá al frente, por el más mejor video de Snapchat o Instagram, aquí puedes aguantar todo eso. Pero ocho jóvenes no resistieron el embate de la masa humana y hoy sus familias buscan consuelo en el recuerdo. Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo.